Meje, esto más bien estoy yo, estoy aquí dando aunque sea apoyo moral Yo también Se cayeron los mangos verdes, ah, tú querías comer mango verde mi vida Si Si Acá No, yo no puedo Pero, pero Carlos, cuídense que ya anda No nos vamos, neta Si, él es una bebé y él viene a andar diciéndote cosas Mucho Me están tomando mucho Me están tomando mucho Las veraneras son muy lindas Muy lindas, pero este es el problema, cuídate puyas mi amor, que es que ellas tienen unas espinas Y uno las deja, pues tienen muchos años y uno las deja que suban a los árboles y se ven bonitas floreadas, pero Pero si, todas las veraneras tienen espinas Y entonces la botada de eso es un problema Y las ramas están largas Te picó Te picó Cuidado, tienes que comer guineo Digo mango, ahí se cayeron esos mangos Oye, se ven, se ven hasta buenos A ver, coge ese Ay Cuidado don José Cuidado don José Jijiji 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 Que va, ese montón Habrá que como que, don José, ponerlas para allá mejor, porque después uno se apulla Porque que barbaridad Ven, 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 ven Vete por aquí Para ver mi amor, muéstrame Hasta la cáscara está rica Si ¿Le ponemos pimienta? No ¿Ya no quiere? Está muy salado Ven, ven que viene don José Hay que aprovechar que no hay luz Suión venosa está haciendo arreglo ¿Ahora cómo va a pasar mi papá? Yo no sé, mi vida Ve mi amor Ve mi amor A ver, lo recogemos Si, lo despues Si Si Pero esto te va a picar mi vida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Eh, miren esta otra, eh, son muy lindas las veraneras o bugambilias, hermosas Pero, imagínense, ya se les pasó el, el tiempo de floración, hay que apodarlas Y quiero que sepas que apodarlas cuesta Por las espinas, por la cortada Por la... ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Allá ¿Dónde? Ahí ¿Esto? Sí Un mangotín, está echando un mangotín, ¿ves? Ya está floreciendo Sí, cuando tú, ya vas estando, tú vas a comer mucho, mangotín, mi amor, cuidado Voy a pedir, ahorita voy a pedir, mi amor Sí, oíme, esto es... Ay, cayeron aguacates, pero ya se dañaron Sí, ese es un problema Ahora, apodarlas, botarlas Y que no hagan daño, que no apoyen Muy lindas las bugambilias, las veraneras Pero hay problemas con ellas Muchos problemas con ellas Así que yo les recomiendo De repente pegarlas en macetas es mucho más cómodo Y que estén chiquitas Porque uno las siembra en tierra y pasa esto Y aunque yo las he apodado, las he apodado Y yo quería hacer un árbol Un árbol y... Pero, ay, Dios mío, y entre... Echa rama, vuelve y corta Eso es un montón de plata también Y contratar a alguien porque eso uno no lo puede hacer Este es mi árbol de mangotín Nada de mi árbol es mangotín Es tu árbol de mangotín Ay, mira esa flor Muy bonita Pero esto es muy invasor Miren esto, es como un ginger Huele como a canela Huele como a canela, sí Yo les recomiendo las bugambilias Las veraneras en macetas Y colgadas muy lindas Mi vida, eso está verde, vamos Vamos pues Una se me cayó Con tanta lluvia Se me cayó la mata de salvia Esto está para las comidas Cuando uno hace frijoles Y que los frijoles que a veces hacen mal en el estómago Uno le tira salvia a los frijoles a la hora de cocinarlo Y eso le quita los gases Los saltos Y las seis